A falta de una, dos evidencias para demostrar de que el Audi A6 e-tron va en serio y en camino, a corto plazo claro, porque su llegada no está prevista hasta 2024. Y es que si el pasado año Audi en el marco del Salón de Shanghái desvelaba el primer concept de este modelo, por entonces con carrocería sedán, ahora no se acaba de mostrar y presentar la variante familiar. Las dos, según la marca, con un diseño que reproduce hasta el 95% del coche final de producción. Un diseño, por cierto, que también derivará a la que será la última generación del Audi A6 con motores de combustión, prevista para 2025 y previsiblemente en producción hasta 2033, ya que, salvo singularidades de ciertos mercados, es la fecha límite que se ha marcado Audi para comercializar modelos con motor de combustión o térmico, en un 99,9%, adaptando a nuevas normas motores ya conocidos. Sin embargo, ese A6 de combustión que convivirá con el E-tron no será el encargado de estrenar el que también será el último motor de combustión fabricado por la marca. Un diesel, por cierto, que cerrará una etapa de éxitos en Audi como fabricante de motores térmicos. Ah, por cierto, será un motor que estrenará un nuevo modelo de Q que, al parecer, solo se venderá en Norteamérica. Pero, de vuelta a la Audi A6 Tron Concept, lo verdaderamente interesante no es tanto su piel como su esqueleto. La arquitectura PPE, Premium Platform Electric. Punto de fusión para absolutamente todos los eléctricos de la marca en un futuro, una vez la entendamos realmente como el grupo de herramientas escalables, SSP, del que tanto habla Volkswagen. Una para todos y todos para una. Y es que PPE es la plataforma más versátil de cuantas se han desarrollado en el grupo Volkswagen. Tan modulable como que puede escalar en batalla para coches pequeños o grandes. En altura de techo para deportivos y berlinas, en distancia al suelo como para poder fabricar desde coupés hasta SUV de diferente tamaño. O también en motores para poder fabricar coches de propulsión con un solo motor, de tracción total con dos motores, pero también de hasta tres o cuatro motores, lo cual deja puerta abierta para un hipotético Audi RS6 e-tron, pero también para otros modelos deportivos de Porsche o incluso de Bentley. Pero no, Audi, sin embargo, no será el encargado de estrenar esta plataforma PPE, sino Porsche con su futuro Macan, modelo que tendrá declinación también en Audi, en un inédito Q6. También Audi afirma que PPE será la espina dorsal de coches para el segmento B y C, es decir, futuros modelos que abrirán también un nuevo ciclo de vida en el A1 y en el A3 tal cual los conocemos. Pero ¿qué hay entonces del denominado conjunto de herramientas ESSP de Volkswagen? En realidad no es más que eso, un conjunto de herramientas compuestas por hardware, software, baterías y carga, donde el hardware es en realidad esta arquitectura PPE. Eso quiere decir que a lo largo de los próximos años vehículos que actualmente usa la plataforma MB como el Volkswagen ID.3, Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq o Cupra Born, por citar solo algunos, acabará enmutando a la plataforma PPE basado en el kit de herramientas SSP. Pero también lo harán coches que están basados en la arquitectura J1, como el Taycan o el mismísimo Audi e-tron GT. Por cierto, si te preguntas el por qué de esta nueva estrategia cuando anteriormente nos habían vendido que era mejor especializarse en arquitecturas por categoría, la respuesta es fácil. La complejidad del desarrollo se reduce hasta en un 50%. Se reduce en el número de centralitas y se pueden integrar de forma más eficiente los procesos más complejos y costosos. Dicho de otra forma, menos es más. Audi en particular ya ha afirmado que la rentabilidad del coche eléctrico podrá ser equivalente a la de un coche de combustión en cuestión de un par de años. Y con esos mimbres, con todos ustedes, ahora sí el Audi A6 e-tron Avant. Una espectacular creación que no solo avanza el nuevo lenguaje de diseño de la marca, sino como hemos visto, mucha, mucha tecnología. Tiene las mismas dimensiones que el Audi A6 e-tron Concept que vimos el año pasado. 4,96 metros de longitud, una espectacular anchura de 1,96 metros y una altura de 1,44 metros. Audi no da cifra de maletero, pero entendemos que el Avant aportará más capacidad y funcionalidad que la berlina. Parte de los elementos que hacen característicos sus rasgos, además de la tendida caída del techo, son el nuevo concepto de calandra single frame totalmente cerrada, derivando a los laterales las prominentes entradas de aire necesarias para refrigerar elementos mecánicos. Sus finos faros con nueva tecnología Matrix LED digital alcanzan ahora una calidad de proyección cinematográfica, hasta el punto de poder proyectar en una pared contenido audiovisual para, por ejemplo, esperar mientras se realiza una carga, aunque deberían ser clips cortos, porque gracias a su tecnología de 800 voltios y 270 kilovatios de potencia de carga, el Audi A6 e-tron Avant puede recuperar hasta 300 kilómetros en 10 minutos, enchufada a una red, o recargar sus baterías de 100 kilovatios del 5 al 80% en apenas 25 minutos. Igualmente, su espectacular parte posterior divide el este del oeste por una franja luminosa con tecnología OLED, las cuales, junto a otros grupos de luces ubicados en los espejos retrovisores, pueden comunicarse con el entorno, como por ejemplo, proyectar sobre el asfalto una advertencia luminosa para indicar a un ciclista la intención de abandonar el vehículo y, por tanto, abrir la puerta, o indicar también el cambio de dirección mediante una proyección sobre el asfalto al activar el intermitente. El Audi A6 e-tron Avant Concert se ha vuelto a presentar en una configuración de cuatro ruedas motrices, con dos motores, por tanto, uno por eje, con un rendimiento global de 350 kilovatios, 476 caballos y 800 Nm de par. Audi anuncia que las versiones más prestacionales conseguirán una aceleración de 0 a 100 kilómetros en menos de 4 segundos y que las más eficientes, equipadas con un solo motor en el eje posterior, alcanzarán una autonomía de hasta 700 kilómetros con una sola carga. Falta algo así como un año y medio para que el Audi A6 e-tron vea la luz y se convierta en un coche de producción, pero eso es toda una declaración de intenciones, un aviso navegante, es un iros preparando a modelos como el Terla Model S, Mercedes EQE y EQS y el también inminente BMW i7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!